Javi será papá, aquí toda la verdad. Y es que el día de ayer por la noche se empezó a rumorear que Javi será papá. Todo por buena noticia en la página Chamonik, donde puso lo siguiente. Javi es un cantante que se hizo viral en redes sociales y ha tenido muy buena aceptación entre varias generaciones. Con sus canciones que pueden ser consideradas con un estilo de música tumbado romántico. Cabe mencionar que ha puesto dos canciones en el número uno, La Diabla y La Víctima. Gracias a su distinta voz con tan solo 19 años y una carrera exitosa y prometedora, este chico será papá. Un bebé siempre es una bendición. Claramente no está nada confirmado el hecho de que vaya a ser papá. Así que podemos concluir que la noticia es falsa, o hasta el momento es falsa. Ya que Javi no ha dicho nada de nada. Pero si en algún momento se llega a confirmar esto, estén por seguros que los estaremos informando. Déjame saber en los comentarios qué opinas acerca de esto. Yo soy Diego Adnum, vamos a ver un próximo video aquí en LF Music.